Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se sienten bien, mi nombre es Ballers Apuntan a ver este canal, como vieron el título Hoy tenemos una nueva caja de gorras Hoy tenemos 9 gorras veliconas, gente Así que vamos a darle Me iba a esperar que llegara otrocito, pero ayer grabamos Así que hoy no grabamos, así que no puedo esperarme Un día sin abrir estas bellezas Así que, vamos a darle Que a ustedes les gusta este contenido Vamos a hacer como que Abrimos la caja mágicamente El chasquido, wow, que rápido Abrimos la caja, señores y señoras, vamos a sacar Las gorras, son 9 gorras velicas Así que vamos a sacarlas de una Yo le puse velicas porque se ve muy choncita Ya saben, ojalá no vengan apachurradas Porque la caja la miraba un poco Muy chiquita, así que espero que no Vengan apachurradas las gorras Ok, vamos con la primera gorra La primera gorra es esta ¡Ey! Vientos Vientos ¿Qué dice? Cali ¿Dice Cali? Bueno, algo bien, algo tranqui Por acá tienen, ¿qué? Bueno, no se ve, pero es una pica negra Y por acá dice el plug de la tía Estas, por cierto, estas gorras son de Tijuana Así que, por si ven, son de mis compitas de Boss Hats Aquí está este, el sello de ellos Pero por si ven algo que digan que identifica a Tijuana Pues es porque son de Tijuana Aquí tenemos esta que dice Cali Así que, vamos a darle Por la siguiente gorrita La siguiente gorrita es esta Vean El mundo es nuestro Gente ¡Hola! Bestia, vean Aquí tiene la pica otra vez Pero acá dice Bobaldo Vlogs, ¿eh? ¡Eh! Rifaditos Bobaldo Vlogs El mundo es nuestro, creo No entiendo esto No sé qué letra sea Pero bueno Este Esta está en favoritas Porque tiene mi nombre Así que vamos por la otra ¡Eh! Esta también tiene mi nombre ¡Eh! Está cool, ¿eh? ¿No es el come galletas? El come galletas Acá dice cookies Sí es Y acá tiene una pica Y acá dice Bobaldo Vlogs también Bueno, la otra de Cali No tiene mi nombre Pero esta está siendo mi favorita Porque me gusta que es toda negra Vamos por la siguiente, jóvenes La siguiente, ¿cuál será? La siguiente, ¿cuál será? ¡Eh! Bueno, este también me gustó mucho, ¿eh? Es como de un búho Vean Es un búho Y también dice Bobaldo Vlogs Acá tiene la pica Y atrás no tiene nada Absolutamente nada Pero vean Vean Algo bien Algo tranquilón Me gusta Y qué bueno que no vienen a una aplastadas, ¿eh? En cuanto caben en la caja Arran una gorra de atrás Ey, vean, ¿eh? ¡Ojo! Yo solo me entiendo Esta está algo bien, ¿eh? Yo solo me entiendo Las caritas tristes Ya se la sabe, mi gente Esa es de mis favoritas hasta el momento Ey, la cajita de dinero El nombre de Bobaldo Vlogs Bien Bien Bueno, no es cajita Es una mochila Vean, mi gente Vean Algo exótico Una mochilita de dinero Bobaldo Vlogs por acá Ya se la saben La pica Con el Boss Hats Aunque no se ve mucho la pica Pero si la ves Así abajito Pues ya Ya se le nota Estoy siendo un poco rápido Porque no me gusta Que los videos sean tardados Pero la neta Qué chulada Este también Me gusta mucho Esta se la he visto A muchas personas Aquí tiene Esto que son como unos palos O no sé Pero la verdad El cosido se me hace Muy muy padre 3D Y también Tiene un bordado simple Y el 3D Le hace ver Algo exótico El de acá Me gustaría que fuera Otro color Que no fuera negro Para que resaltara Como este La neta Muy chidos La verdad Me están gustando Y hasta el momento Creo que la de las caritas Este ha sido mi favorita Creo que ya nada más Faltan Dos Dos al parecer Y vamos a sacarlas Al mismo tiempo A ver Esta Es igual a la que otra Y esta dice Va atrás El dinero habla Eyyy Money Talks Hermanos En la casa Bobaldo Vlogs Acá de este lado También dice Bobaldo Vlogs Y de este lado También dice Bobaldo Vlogs Algo Algo exótico Algo bien Vean Yo siento que Mi favorita Va a ser Me puedes pasar Esa gorra Porfa Yo siento que Mi favorita Va a ser esta Aquí dice Yo solo me entiendo Esta es mi favorita Tiene 3D Y me gusta esto Que es como Como si fuera sintético Me gusta mucho esto Y esta Es mi favorita Esta Me gusta Que fue igual a la otra Porque una Es para el buen Trosín Así que Yo siento que Le voy a dar la blanca Y espero que les haya gustado Mucho este video Muchas gracias A mis compitas De Boss Hats Que se la rifaron La neta Con mi nombre Con mi usuario Y se la rifaron La neta 9 gorritas Nos mandaron La verdad Algo bien Algo exótico Ahorita les voy a tomar Una fotito Y se las voy a poner Por aquí Si ustedes quieren Adquirir una de estas gorritas Oren Aquí les dejo el instagram Si quieren alguna De estas gorritas Tienen unos diseños Muy muy padres La verdad Desde que me enviaron Estas gorras Están sacando nuevos diseños Más padres Que estos Y mejor calidad Así que Si gustan Checarlos Les voy a dejar Aquí el link También abajo Para que vayan A checarlos Igualmente A mi De esta Las voy a estar Mencionando Para que chequen Seños Y para que chequen Todo eso Mi gente Cuídense Espero que estén muy bien Espero que este video Los amojo Nos vemos Cuídense Bye Avánzale cabrón